Gracias al trabajo en conjunto entre la Organización Comunal y la Municipalidad de Pérez Celedón, se lleva a cabo la construcción de este puente que comunica tambor con tambor arriba. Anteriormente que existía un pequeño puente que colapsó hace unos tres meses, tras el aumento del cauce de una pequeña quebrada. Por esa razón el paso por la zona es prácticamente imposible si llueve. Actualmente se lleva a cabo el proyecto que tiene una longitud de unos 15 metros de largo. Elizabeth Cordero, presidenta de la Asociación de Desarrollo de Tambor de San Pedro en Pérez Celedón, detalló que era una necesidad y que la respuesta fue pronta. Nos organizamos pues el puente se nos cayó, entonces como Asociación de Desarrollo nos vimos definitivamente obligados a buscar soluciones para el paso de ese camino tan importante que es de la comunidad de tambor, que comunica tambor con tambor arriba. Y entonces acudimos a la municipalidad que gracias a Dios nos dio todo el apoyo, nos ha brindado todo el material necesario para la construcción de ese puente, como cemento, varilla y la comunidad aportó lo que es formaleta y el trabajo. Además está trabajando con una cuadrilla del Ministerio de Trabajo. Para este proyecto se invierten alrededor de 20 millones de colones que son aportados en conjunto entre el municipio y la comunidad. Es muy importante, ya es un puente definitivamente que nos va a durar por muchísimos años, un puente de caja y estamos iniciando. Creo que son como unos 15 metros de largo del puente y hacia abajo, la verdad que no sé, 3 metros o más. Ese puente está valorado con la mano de obra en 20 millones de colones. En la agrupación esperan que este proyecto esté concluido lo más antes posible. Bueno, se inició hace como 15 días y esperamos lo más antes posible, qué sé yo, 2 meses o 3 meses. ¿Qué significa para las familias de acá tener esa obra? Importantísimo, es un sector donde sale el café, donde hay estudiantes, niños de escuela y personas, propietarios de fincas que vienen inclusive de otras comunidades a trabajar en el Alto de Tamboriana que llamamos. La presidenta de la agrupación dijo que con este proyecto se pretende tener un paso más seguro por la zona. ¡Gracias! ¡Gracias!